Empezamos a tu voto y el fraude en la primaria de Guaynabo. Sigue dando de qué hablar. Hoy con nosotros es el representante del PNP, Ángel Pérez, rival de Antonio Soto en esa famosa y nefasta, dirían algunos, primaria de marzo 18. Lamentablemente. Los comisionados electorales se reunieron hoy, la comisión se reunió hoy con el presidente. Empezaron a discutir el planteamiento del comisionado del PPD para que se descalifique Antonio Soto a raíz de la investigación del Comité del Hoc, que descubrió irregularidades de él y suya. Pero el asunto, la descalificación de él, pues obviamente porque él es el candidato en el sentido de que se determinó que ganó la primaria. Ahora, no hubo determinación, la información que tiene tu voto es que no hubo determinación, el martes se retoma el asunto y hay varias controversias ahí. ¿A usted le decepciona que la cosa siga alargándose? ¿O ya es muy tarde, ya debemos entonces olvidarnos y que Antonio Soto siga en esa parte? Bueno, yo tengo que decirte, yo estoy deseoso ya de poder pasar, ¿verdad? Esta página que entiendo que es lamentable, bochornosa por demás. Aquí se han imputado de parte y parte una serie de fraudes. Yo te puedo ser bien claro mirándote a los ojos, mirando a las personas que nos están viendo en esta hora. Aquí tú no vas a encontrar a nadie que diga que Ángel Pérez se reunió conmigo, que Ángel Pérez dio unas instrucciones, no, no, para hacer algún acto ilegal o fraudulento. ¿Y ese funcionario de colegio que vacía listas y era el funcionario suyo? Bueno, mira, yo lamentablemente yo pensé que yo lo conocía, pero es un funcionario... ¿Cómo que pensó que lo conocía? Bueno, es que pensé que lo conocía porque las instrucciones fueron claras. Era que velase por la democracia, velase por la pulcritud del sistema, de los procesos que se estaban llevando a cabo. Y tristemente o él lo hizo o vació listas o permitió que vaciaran listas, porque allí el calígrafo dice que encontró sobre 123 firmas falsificadas y ese colegio no lo gané yo. O sea, esa denuncia precisamente la hago yo. ¿Por qué? Porque en esa escuela en Cataño se abrieron tres colegios. Dos de los colegios yo los gano cómodamente y ese colegio yo lo perdí casi por 100 votos. Y ahí yo llevo la evidencia de unas declaraciones juradas donde personas dicen no, yo no participé en esa primaria. Inclusive le falsifican la firma a una prima mía. Así que, pues, mira, yo pensé que conocía... ¿No era funcionario suyo? No, no, no era funcionario mío. Era funcionario de Soto. Estaba infiltrado entonces en su grupo. Allí él era un observador porque quien tenía el control de las listas, de la entrega de papeleta y todo, le correspondía a los funcionarios de Soto. Así que ellos eran los que tenían el control de ese colegio. Quiero volver al asunto de certificación, solicitud de certificación de Soto. El comisionado del PNP alterno, que es el que está activo en estos procesos por la inhibición de Edwin Mundo, que trabajó con usted en la campaña, fue uno de los que dijo que no, que no procedía que el PNP tomara algún tipo de acción. Incluso Mundo, de alguna forma, dio la razón. Estando allí en la comisión, nosotros estuvimos allí. ¿Usted esperaba de verdad que el comisionado del PNP hiciera algo o no esperaba menos de cada uno? Bueno, mira, yo lamento muchísimo. ¿Y de Mundo? No, pero yo puedo entender el trabajo y la labor de ellos. ¿Cuál es el trabajo? ¿El trabajo es defender al candidato electo? No, yo creo que aquí la Comisión Estatal de Elecciones erró al validar y certificar un fraude. O sea, si aquí se le llevó una evidencia y el presidente de la comisión creó entonces un comité ad hoc porque tenía unas dudas, pues entonces lo menos que debiste haber hecho era esperar por unos resultados de ese comité. Y si se pudo evidenciar el fraude, pues tú no puedes validar un fraude. Te dice antes de certificar a su... Pues claro está. Pero ya eso pasó. Ya eso pasó. El comisionado de su partido dice que aquí no hay nada que el PNP tenga que hacer. Bueno, pues yo respeto la decisión del comisionado, ¿verdad? Y del comisionado alterno. No tengo ningún problema con ello. Aquí ahora está presentado del comisionado del Partido Popular supuestamente una petición para que desertifiquen a esta persona que ha sido certificada fraudulentamente. Yo lo veo de esa forma. Así que hay que ver cuál es la decisión final que se tome. Oiga, hay una discusión al seno de la comisión en el sentido de si la comisión tiene la facultad de acudir al tribunal porque esto lo tiene... La desertificación no se produce en la Comisión Estatal de Elecciones. Un tribunal tiene que desertificar en este momento a Soto porque ya es el candidato. Y la discusión es si la comisión tiene o no esa facultad. ¿La tiene a juicio suyo? Yo a juicio mío yo entiendo que sí la tiene. Obviamente ellos fueron el ente quien certificó precisamente a esta persona, los que tenían el control de los procesos, así que no veo el por qué alguien pueda decir que no tiene la facultad para poder ir a los tribunales. Si lo van a hacer, si no lo van a hacer, yo no sé. Yo estoy bien tranquilo. La decisión que vayan a tomar es una decisión de la comisión, de los comisionados. Nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos unas elecciones, tenemos un plebiscito y es nuestro norte en estos momentos. ¿Parecería que usted tiró la toalla efectivamente? Mira, no es que se tire la toalla. Aquí hay unos referidos. Yo no quiero que esto se vea como que es una pelea por una silla, por una posición. Mira, yo lo he dicho... ¿Usted estaría dispuesto a no ser usted? No, yo lo he dicho... Si descalifican a Soto, ¿usted está dispuesto a no ser usted? Vamos a sentarnos y vamos a dialogar a ver qué ocurriría en ese momento. Pero vamos a discutirlo ahora. Si descalifican a Soto... Lo que sucede es que hay que esperar. Yo no puedo cruzar el río antes de llegar a él. Pero usted lo cruzó ahora. No, no, no. Usted dijo que no quiere que se piense que esto es por una silla. Por eso. Entonces le pregunto, si Soto es descalificado, ¿usted está dispuesto a dejar que sea otra persona? Lo importante en esto es... Pero contéctame. Nosotros le ganamos a la maquinaria. A lo que no le pudimos ganar fue a la trampa. Eso usted lo ha dicho. Al fraude y es lo que nosotros hemos dicho. Lo importante aquí es poder sanear los procesos. Hay unos referidos al Departamento de Justicia. Si se descalifica a Soto, representante. Es importante que se lleve hasta las últimas consecuencias. Si se descalifica a Soto, gustaría. Bueno, si se descalifica a esa persona, pues entonces nosotros entramos en la contienda. Usted vuelve a la contienda. No tengo ningún problema con eso. Y volver a la contienda implica que lo saca. Si sale él, entra usted. Habría que verificar cuál es la decisión que toma la comisión en ese momento. Si es simplemente que entonces la otra persona la certifican o no. Así que eso es una determinación de la comisión y de los comisionados. ¿Qué usted espera del Secretario de Justicia? ¿Qué tiene en sus manos esta investigación? Que pueda terminar, que pueda ejercer sus funciones. Rápido, antes de noviembre. Yo no sé si vaya a ser antes de noviembre o después de noviembre. Lo importante aquí es que yo no digo fecha. Lo importante es que cuando se hagan los trabajos, se llegue hasta las últimas consecuencias. Y que el mensaje que se le envía al pueblo es uno que aquí hay que respetar los procesos. Lamentablemente aquí hubo personas que le fallaron a la confianza de uno y a la confianza, obviamente, del pueblo. Y yo creo que eso hay que denunciarlo. ¿Será posible que tengamos aquí a Antonio Soto de Ángel Pérez en algún momento? Mira, yo estoy, las veces que tú entiendas que debemos opinarnos, yo con esa persona, yo lamentablemente, las actitudes, sus acciones hablan por sí solos. Gracias, representante. Allá a él. Gracias, representante, por estar con nosotros esta noche. De hecho, tenemos que aclarar que invitamos a Antonio Soto para que estuviera aquí con nosotros. Vamos a una pausa, pero antes, con Jay Fonseca y un...